En el video anterior les explicaba más o menos, no más o menos, sino totalmente cómo colocar o cómo personalizar una imagen 360 con un efecto que se llama NIRIT que es un círculo que se pone en la parte de abajo de lo que sería la esfera de nuestra fotografía 360 En esta ocasión vamos a ver para qué sirve esta imagen en cómo podemos utilizar esta imagen directamente en herramientas como Google Maps Y para eso quiero que presten mucha atención en la pantalla que tengo ahorita abierta para que vean algunas de las imágenes en donde yo ya tengo ubicado la posición geográfica En ciertas imágenes en donde yo ya he aplicado este NIRIT Si se dan cuenta acá tengo una imagen y acá es una habitación de este cliente que he estado trabajando últimamente Si se dan cuenta ahí se ve toda la habitación Lamentablemente acá es medio complicado mover un poquito el tema Porque tengo entre la computadora y un servidor la cámara que es la que me está grabando en este momento Pero bueno, ok, este es lo que vendría siendo el NIRIT ¿Cómo subimos estas fotografías? Bueno, ok, simple y sencillamente las que ya hicimos lo que tenemos que hacer es buscar la ubicación Si ustedes se acuerdan, yo las hice de Unicentro Que es un centro comercial acá en Bogotá Entonces le voy a pedir la ubicación de Unicentro Me va a dar la ubicación Ahí ya me la enfocó Estoy viendo si es Unicentro, si no es Unicentro Y simplemente acá busco lo que es el icono de Agregar Foto Selecciono el icono de Agregar Foto Y acá puedo arrastrar las imágenes o seleccionarlas de la carpeta en donde yo las tengo Entonces en este caso voy a subirlas Hay una chance que se despabile esta cosa Y voy a buscar las imágenes que dice que son Están en la carpeta de 360 Y son todas estas Y le pongo abrir La cámara fotográfica cuando se tomó la fotografía Va a ubicarlas en la posición dentro del centro comercial Prácticamente esta tecnología Google la liberó Con la finalidad de poder mapear lugares cerrados Como en este caso es el centro comercial Inclusive nosotros también podemos tomar fotografías de parques De lugares donde normalmente los carritos de Google Que son los que andan recorriendo la ciudad Para hacer el mapeo de Google Maps O de Google Street No circulan esos carritos Entonces para eso la tecnología que tenemos Con nuestras cámaras 360 miniatura o chiquitas Nos permiten hacer esto Pero a su vez nos permiten Generar un poquito de publicidad para nuestros negocios Y es lo que estamos haciendo con Con estas imágenes Prácticamente le estamos poniendo Dentro de un centro comercial Un cartelote a la publicidad Del centro comercial Y a nuestro negocio Que nos conviene En este caso Casa Regis Que es el nombre de nuestro cliente Esto lo podemos hacer continuamente No solamente para este cliente Sino también para ti Si te interesa Simple y sencillamente es cosa que me contactes Si tienes varios locales Alrededor de tus locales Se puede mapear en lugares importantes Y se pueden colocar Estas fotografías Vamos a ver como quedaron Ya las subieron todas Ahí están las fotografías Incluso ya me está diciendo Que hay algunas fotografías Que ya tienen tres visitas Imaginen eso O sea Todavía ni siquiera he terminado de subirlas Y ya hay algunas fotografías Que tienen dos visitas Vamos a ver si por acá abajo Hay alguna que tiene más Dos visitas O sea Quiere decir que Estas fotografías Miren estas Tres visitas Tres visitas Quiere decir Que estas fotografías Si se van a ver bastante Entonces pues vamos a ver Como se ven Lo mismo Va a estar complicado Poder mover un poquito El mouse Por lo mismo De que tengo la cámara Acá a un ladito Pero pues ahí podemos ver El NIDIT O la imagen Que le colocamos Y con eso Es el anuncio Déjame ver si puedo cerrar acá Para que más uno lo aprecien Un poquito más No Está medio complicado Vamos a ponerle de nuevo Unicentro Más bien Vamos a pincharle acá Las contribuciones Que acabo de hacer Fotos Entonces vamos a colocarla Ahí está Y vamos a ver si Si me permite Ahí ya me permitió Moverla De mejor manera Y ahí puedo ver Y ahí puedo ver Cómo se ve El NIDIT Y me está tapando Literalmente A mí Acuérdense que En la parte de abajo Estaba yo Y pues ahí puedo ver Prácticamente Todo el centro comercial Lo que hay alrededor Etcétera Etcétera ¿Vale? Prácticamente de esta manera Funciona Lo que vendría siendo La temática De estas herramientas De Imágenes 360 grados Estas mismas imágenes Se pueden subir A Facebook Y se pueden compartir También en Facebook Y también nos da El ejercicio De la imagen esférica ¿Vale? Un super abrazo Dios me los bendice Cuídense muchísimo Suscríbanse Compartan Déjenme sus comentarios Bye